¡Vamos! Hola, un placer saludarnos. Hola, Moria. ¿Cómo le diste a Bufín de Mara, Moria? Hoy es un decorado joven, jovial, divino, así que este decorado puede hablar, ¿eh? Ahí estamos. Los dinosaurios se han ido, Jurassic Park. Bueno. Por fin. Nació la hija de Insaurarle, Isidio. Una alegría, lo hemos contado muy temprano cuando empezábamos este noticiero. Así que felicidades a Jessica, a Martín Insaurarle. Nació Chloe por cesárea, todo bien, todo fantástico. Así que que sean muy felices, ¿eh? Muy bien, muy lindo. Muy bien. Está bueno, chicos. Está bueno. ¿Se vienen los pantalones largos? No, los pelos largos. No. Hay una modelo sueca que mostró esta foto, en donde la señora ha dejado sus pelos felices al viento. Y también las axilas. Parece ser que hay una movida en redes sociales que nace en Europa. Ustedes saben que, de todas maneras, en Europa es costumbre que muchas mujeres no se depilan por una cuestión cultural. Bueno, hay muchas argentinas que ahora están apoyando esta moción. Así que, bueno, parece ser que las chau chau a la acera. Pelitos al viento. Pelitos al viento. No, no, no. Mamita, querida. Nicol negó la cena entre Susana y Moyano, claro, porque le preguntó, Karina y Avicol y la colega, le preguntó a Nicol que había de cierto si Susana y Moyano es verdad que habían ido a cenar. Aparte, Moyano estuvo con Mirta el sábado de la noche. Sí. Mirta le preguntó. Fue dibujada, por favor. Y él, ah, 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 empezó su corriente. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, 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 ah. Dijo que no fue a cenar, pero que conocía la casa de Susana. Exacto. Claro. Y dijo, no. Correcto. Ay, mirá. Pobre profesor. Era el modón de Venture Mañana, tenemos que tener un dólar gigante y lo ponemos ahí. Bueno, resulta ser que estuvo, Moyano se hizo el que no quería contestar y le dijo, no, no, solamente jugamos una vez al truco y nada más. Bueno, Nicol, mientras tanto, dice, yo no le reviso el celular, él tiene derecho a hacer lo que quiera, él es un hombre muy solicitado por la platea femenina, pero atenti, yo también soy solicitada por la platea masculina. Tomá, Nicol. Muy bien. Va. Muy bien. Esperemos. Esperemos, 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 esperemos. Lali le comió la boca a su bailarina. Esto fue en el Luna Park el viernes a la noche. Lali está presentando su nuevo trabajo discográfico y mira lo que hizo.